En aproximadamente dos puntos porcentuales disminuyó la tasa de desempleo en el trimestre febrero-abril de este año en comparación con el mismo periodo del 2013 al ser del 14,3%. De acuerdo con el DANE, 61.000 caleños más lograron ocuparse en este periodo de tiempo respecto al año anterior, es decir, que en abril del 2014 más del 50% de la población caleña en edad de trabajar está ocupada, lo que indica que aproximadamente 1.100.000 personas están laburando. Otro aspecto positivo para la economía caleña es que más de 10.000 personas que estaban inactivas laboralmente hasta el trimestre de febrero-abril del 2013 dejaron de serlo en el mismo periodo de este año. Hoy hay aproximadamente 670.000 personas inactivas. Cali, en comparación con las otras ciudades, se ubicó como la sexta ciudad con mayor desempleo después de Armenia, Cúcuta, Pereira, Quibdó y Popayán. Mientras que en Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Bogotá y Valledupar fueron las ciudades con menor desempleo registrado de acuerdo con las estadísticas del DANE. En Colombia, la tasa de desempleo fue del 9%, más de 5 puntos porcentuales por debajo de Cali. Según la tendencia presentada, se espera que el desempleo en la Sultana del Valle disminuya y la tasa de ocupación aumente.